Para anunciarles que luego de tres años y dos meses he presentado mi renuncia a la presidencia del Club Esporte Cristal por razones personales y laborales. Quería informarles que permaneceré en el puesto hasta el primero de abril. Esto ha sido una decisión que hemos tomado conjuntamente con la Corporación Baja. A partir del primero de abril, mi reemplazo en la presidencia del club se da al señor Federico Cunio, que me acompaña aquí, que es el actual vicepresidente de fútbol del Club Esporte Cristal. Quería antes de invitar a Federico, que me acompaña aquí al estrado, a mencionar dos cosas. En primer lugar, que me voy muy satisfecho luego de tres años y dos meses de gestión. Creo que hemos trabajado con un grupo humano muy unido y hemos logrado una serie de resultados que han permitido llevar al club a un siguiente nivel. Y me voy satisfecho además porque todo este tiempo que he sido presidente del club, he actuado siempre con ética y valores y he tratado de cambiar lo que ha sido la tradición del fútbol peruano de actuar siempre detrás de la mesa. Siempre he tratado de comportarme con mucha ética y también con mucha apertura y por eso me voy con la satisfacción de la tarea cumplida. Por esa razón, quiero en primer lugar agradecer a la Corporación Baja por la oportunidad de haber sido presidente del club, a toda la directiva que me ha acompañado por todos esos tres años y dos meses de gran trabajo, a la gerencia del club, a Carlos Benavides, el gerente general, que ha hecho un gran trabajo, a todos los jugadores de los cuales ya me he pedido, les he informado antes de ustedes esta decisión, también a los trabajadores del club con los cuales voy a estar ahora. Y finalmente también a la hinchada del club que siempre me brindó mucho cariño y apoyo, decirles que el club se queda en buenas manos, que lo que estamos haciendo hoy es informar o anunciar una transferencia organizada como lo hace todo club serio. Muchas gracias Felipe, la verdad yo siento una real admiración y un real agradecimiento a Felipe, que ustedes saben, yo estoy vinculado a Sporting Cristal ya varias décadas, me ha tocado desempeñar el puesto y con autoridad puedo decir que Felipe ha hecho muchísimo, y sea la persona que más ha hecho en los últimos años por el desarrollo de Sporting Cristal, como institución empresarial, como institución vinculada a la sociedad, como institución deportiva, y se ha preocupado mucho por que estos tres frentes se desarrollen. Para que no escape a mi memoria, he anotado aquí algunas cosas, algunos de los logros de Felipe. Salió campeón, descentralizado en el 2012, clasificó en Copa Libertadores, en el 2013 y el año 2014, desarrolló e implementó el plan de fútbol formativo, invirtió en infraestructura y ha iniciado el proceso del estadio. Finalmente, desarrolló una plataforma de comunicaciones y el nacimiento de la raza celeste, que tan identificado nos tiene con el Club del Movimiento. Unió al club a nivel direccional, recubrió a algunas viejas glorias como algunos de nosotros, que ha vuelto a trabajar por este objetivo y por esta casa que tanto queremos. implementó el proyecto desarrollando la raza celeste, ha trabajado activamente con las barras, hoy nos damos el lujo de tener una escuela como Innova dentro del Club, que también es un gestión de vida. Y lideró el incremento sustancial de ingresos de transmisión de fútbol, no solamente para el Sporting Cristal, sino para todos los clubes profesionales. Y eso se lo tenemos que agradecer, no solamente aquí en Puerto Cristal, sino todos los clubes de fútbol. Para mí, como comprenderá, un honor, una satisfacción enorme volver a ocupar la presidencia. Y como ha dicho Felipe, esta es una rotación de personas. Felipe tiene las obligaciones más importantes en este momento en Bacos, pero nada va a cambiar. La filosofía, la visión es la misma, la administración que lleva al club, a la cual le reconozco una gran capacidad, va a ser la que siga operando el club. El equipo de jugadores, todo sigue exactamente igual. Una nueva empresa, en un club como el nuestro, la transferencia llega en su momento. Yo he pasado por eso anteriormente, ahora me toca. Y quizá de aquí a un par de años, sea alguna otra cara nueva o conocida dentro de los dirigentes del Sporting Cristal. Que suman los otros servidores. Así que, nada más, gracias por estar aquí el día de hoy. Y agradecerle enormemente a Felipe, los que somos dirigentes, hinchas, y que estamos al lado del Sporting Cristal ya varias décadas. Y en mi caso, justo en estos días se cumplen 20 años de recalido del club como presidente. Así que, no, 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 con eso estoy diciendo que hasta 20 años de recalido del club como presidente. Pero como el tiempo va ahora más rápido, seguramente te tendremos de presidente algún día, realmente. Así que, muchas gracias, Felipe. Bueno, y obviamente después, pidiéndole a Federico que... Con toda libertad puedo conocer el tema. Algo que hace diferente al Club Sporting Cristal es que aquí las cosas se manejan de manera profesional. Es una razón por la cual una transferencia en la presidencia no tiene por qué modificar los planes estratégicos o la visión del club. En ese sentido, durante el mes de marzo, tanto Federico como yo vamos a estar juntos en la transferencia del club. Voy a transferir todas las funciones. Él ya tiene un conocimiento del club, que es directivo, que es el presidente actualmente. Pero en ese momento nosotros, a nivel de la directiva del club, discutiremos el tema de la conveniencia o no de hacer una invitación al señor Javier Javier Magnico. Federico estuvo presente en la reunión con Jaro, lo conoce bien. Hemos intercambiado ideas, así que en realidad el club no cambia. Como ves como viene Federico, cambian las personas, pero no cambian la institución. Así que no va a haber ninguna modificación sustancial. Lo que sí va a haber, como lo he mencionado, es un cambio del estilo. Así que me van a extrañar un poquito de mi estilo y traerá a Federico un estilo más pausado, más reflexivo, que creo que lo va a hacer mucho bien. El tema del estadio, ¿el tema del estadio también se mantiene? Bueno, sí, es uno de los planes que tenemos. Se lanzó la iniciativa, ya presentamos la propuesta de iniciativa privada de la Municipalidad de Rima, que ese es uno de los temas que están en la agenda de la directiva y que deben continuar. Así que ese proyecto, como les digo, debería continuar. De todas maneras, aquí Federico, como el próximo presidente, pueda dar más detalles de los planes. En principio, las decisiones que se han tomado a nivel de estadio y otras, han sido tomadas a nivel de la directiva y a todo el Federico es el vicepresidente. En todo caso, él, como nuevo presidente, tendrá la libertad de hacerle cambios a algunas de las cosas que él considere que hay que mejorar. Será su decisión como presidente, pero en términos de los estadios, eso es una decisión que se tomó a nivel de la directiva del club, que continuará y ojalá que se haga realidad. Es una decisión que ya estaba planificada, que se venía meditando, o ha surgido recién, a raíz de qué, porque más allá del orden en el que siempre se ha manejado el corte y cristal, generalmente sorprende una decisión de esta manera. ¿Es algo planificado, o es algo que salía de algo, producto de algo? Bueno, mi compromiso original era de tres años, me excedí un poquito, y en realidad, con algunas personas se ha hablado, el cargo de presidente de un club grande es desgastante, y requiere tomar mucho tiempo libre y quitarle tiempo a la familia. La verdad que cada vez se ha hecho más difícil el nivel de tensión, así que realmente un tiempo de tres años en esta posición es bastante. Eso es algo que veníamos conversando, ya se había adelantado, inclusive ya la designación de Federico como vicepresidente de fútbol, era un indicativo de que ya teníamos claro un reemplazo, Federico era la persona que me iba a reemplazar, lo que estábamos viendo en el momento más adecuado para hacerlo. Ya con una discusión más de detalle, creo que es dado el momento, creo que es el momento preciso para hacer un cambio, dado que en estos momentos se encuentra en una situación institucional muy sólida, y deportiva también, y creo que era el momento para cederle el paso a Federico para que pueda seguir impulsando el tema. Así que en realidad la decisión no está impulsada por ningún evento específico, es algo que ya se venía conversando, y que en realidad por mi lado más allá de la tristeza de tener que dejar la presidencia del club, es algo que me tocaba dejar hacer además por un compromiso personal con la familia. El chileno Harold Maynick, ¿ya sabía de esto? ¿Le comunicaron ustedes en la reunión de esta renuncia? No, no, porque en realidad, como en todo club serio, pues obviamente primero tenemos que nosotros informar a las personas del club, y como vuelvo a repetir, el hecho de que yo no esté como presidente, no implica un cambio sustancial, o sea, Federico como nuevo presidente, pues va a impulsar, va a mantener el mismo liderazgo, así que el club, en mi caso, decida limitar a Farm by Nichols la filosofía, la visión, lo que ha sido la tradición del club esportista que se va a mantener, así que en realidad no veo ningún inconveniente para que se pueda sentir que mi salida puede afectar cualquier tipo de tema institucional, al igual en todos los demás temas, como a mí me gustaste lo del estadio, igual en los demás temas a nivel institucional y financiero, ya Federico como vicepresidente del club estaba involucrado en todas las decisiones, los dos, gracias a Dios, tenemos ya una institucionalidad muy sola, un gobierno corporativo, es un sistema de toma de decisiones, que requería que los vicepresidentes del club estuvieran totalmente informados de todas las decisiones del club, así que Federico en los últimos meses ha participado en las decisiones y está totalmente al tanto de la marcha del club, lo cual facilita que el proceso de transición sea rápido, que el club continúe, el hecho de que Dios salga no va a afectar en nada la continuidad de los planes que tenemos. Y el António dijo hasta el 1 de abril. ¿Cómo lo han tomado hace un rato hoy en que salían curiosos los jugadores? Si lo han conversado con los jugadores, ¿cómo lo han tomado teniendo en cuenta que estamos en pleno campeonato, diciendo que un cambio en el mundo puede ser un reproducente o a la prensa puede ser beneficioso? ¿Qué es lo que nos puede decir? Mira, lo han tomado con total tranquilidad, o sea, son tanto Felipe como yo, son gente que han visto en la tribuna y en el camarín todas las semanas, entonces simplemente estamos haciendo diferentes roles. Ellos saben que yo estoy involucrado en la competencia de fútbol hace muchos años, entonces no hay, digamos, no siento ninguna preocupación de parte de ellos, los conozco bien, creo que saben cómo funciona el porte cristal y saben que estas cosas suceden. No tiene que haber un sisma para que haya un cambio de presidente. Acá no es así. Y eso es lo mejor. Si yo quiero resaltar lo que dice Federico, uno no debe hacer un cambio cuando hay un problema, uno debe hacer un cambio cuando las cosas están caminando, porque de esa manera el club puede continuar y seguir mejorando. Entonces ha sido el momento, como les digo, adecuado. Creo que se ha buscado el momento preciso para que los cambios no generen ningún tipo de impacto. Hemos hablado con el trantel, con el comando técnico, y obviamente vas allá de la tristeza propia, porque son tres años y dos meses, es uno de los chicos con los cuales puedes tener la oportunidad de tener una coordinación más cercana. Pues también lo conocen a Federico, que nos viene acompañando también hace mismo tiempo que he estado yo acá, así que en realidad, como al igual, también es muy natural. Lo más muy natural, un poco corresponde a un club serio. Quizás algunos se sorprendan, pero el porte cristal es siendo un club que se maneja bajo otros cánones profesionales, los cambios de presidente, que es ese saludo natural. Ahora, señor Coñó, ¿hasta cuándo? A partir del 1 de abril, ¿hasta cuándo va a estar el trabajo? Ya va a quedar en vez de los tres años que viene. No, el mandato es por dos años. Dos años, es de dos años. Ahora, lo más difícil de todo esto es que me deja una valla muy alta. Entonces, va a haber que trabajar al doble, pero he decidido asumir el reto porque me siento respaldado por una directiva de primer nivel, comisiones, esto no es un tema de una persona, porque hay, si sumamos toda la gente que está en comisiones y en directorio, probablemente pasamos de 20, 25 nombres. Y además, tenemos una gerencia profesional de lujo, que son los que van a operar el club. Nosotros nos vamos a limitar a ser directores o hacer nuestra función directriz. La ejecución está en manos de la misma gerencia que deja Felipe. Entonces, esto es un cambio nada más que de nombres.